Muy buenas, bienvenidos a la agonía del cómic. Hoy os traigo un cómic, no, un comicazo. Vamos a hablar de... Aquí lo tengo. El maestro de armas. Nos lo ha editado, como podéis ver, en Norma Editorial. Guión de Xavier Dor... Dorinson, Dorison, Dorison. Guión de Xavier Dorison. El autor de Long John Silver, este de aquí. Luego tenemos en el dibujo a Joel Parnott. Lo he dicho bien. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una historia que es una persecución entre católicos y protestantes. En principio esto suena un poco... Hostia, ahora no pones aquí religión. No, no, nada de eso. Es muy trepidante. Tiene acción, tiene sangre y tiene vísceras. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos una historia que nos sitúan en 1531 en Europa. Más concretamente en lo que son las montañas de Jura. Frontera entre Suiza y Francia. Se juega la publicación de una nueva biblia. A ver, no es una nueva biblia. Pero con esta nueva versión, con un idioma más vulgar, que en este caso traducida al francés, consiguen o la idea es acercar esta biblia a todo el mundo. Entonces claro, hay parte de gente, parte interesada, que no les interesa que llegue esta versión. Y aquí reside entonces donde está la persecución. Uno de nuestros protagonistas, ya que el título es el maestro de armas, básicamente es un ex maestro de armas del rey Francisco I. Os digo yo que la lía y la lía pardísima. Nos encontraremos, ya te digo, unas persecuciones muy chulas, con un dibujo espectacular. Tenemos unos grandes escenarios, una aventura que engancha desde el principio, realmente. Vas leyendo, vas leyendo y oye, es un tomo único, autoconclusivo, de unas 96 páginas. Y muy disfrutable. Entonces, pues aquí tenéis la reseña del maestro de armas de Norma Editorial. Espero que os haya gustado, espero que si os animáis a leerlo o os lo habéis leído, pues me lo dejáis por la cajita de comentarios. Me dejáis, oye, pues me lo he leído, oye, pues me lo he cogido gracias a esta reseña y me gusta mollón. Pues, perfecto, me lo dejáis y yo, pues me voy enterando un poquito de estas cositas. Poco más. Un saludo del Tito Guidos y hasta la próxima. Chao. Suscríbete. Dale a like, anda. Dale a like. Un saludo del Tito